Buenas noches, Jesús es la razón por la cual todo creyente puede llegar hacia Dios con una oración y que esa oración sea contestada Y Carlos Araujo se inspiró para escribir unos versos sobre Mozart y su oración Hace ya bastantes años, en una ciudad de la Austria vivían dos hermanitos que tiernamente se amaban Eran pobres, pues su padre, aunque músico de fama, no consiguió con el arte obtener grandes ganancias Al contrario, muchas veces en aquella humilde casa, padre e hijos carecían de las cosas necesarias El niño, llamado Pablo, y Catalina, su hermana, a la música tenían una afición extremada No es extraño que del padre, como muchas veces pasa, recibieran estos hijos aptitud hereditaria Pero sí causa sorpresa que sin salir de la infancia, ambos adió a dos el piano magistralmente tocaban Pues el hecho no se explica siendo cosa extraordinaria con decir que las lecciones de su padre aprovechaban Sino admitiendo, y es cierto, que el autor de toda gracia puso el genio de la música en aquellas tiernas almas Un día se propusieron, por distracción necesaria, pasearse por un bosque no muy lejos de su casa Era un sitio delicioso, donde a veces paseaban con gran placer Escuchando las canciones no estudiadas de las tiernas abecillas entre aquellas verdes ramas Sentados, a la sombra fresca y grata de los árboles frondosos, de esta manera se hablaban ¿Qué lugar tan a propósito? le dice el niño a su hermana Para que oración hagamos aquí solitos en calma ¿Y qué quieres que pidamos a Dios en nuestra plegaria? Por nuestros padres, ya sabes que muchos apuros pasan Porque los pobres carecen de las cosas necesarias Está mamá siempre triste Y con razón, pues no gana papá lo que ella desea para comprar lo que falta Pidámosle a Dios, lo saque de sus apuros, hermana Arrodillaronse entre ambos y con sencillas palabras elevaron a su modo una sentida plegaria Cuando ya se levantaron, preguntó al niño la hermana ¿Cuándo podremos nosotros ganar para nuestra casa? Pronto, le responde el niño, si el deseo no me engaña ¿Cómo? ¿Tocando el piano ante esos señores y damas que tienen mucho dinero o son de la aristocracia? Ganaré mucho dinero y nuestros padres en casa vivirán ya muy contentos con descanso y abundancia No pensó el niño que nadie oyese aquellas palabras Pero notó con sorpresa que un señor a sus espaldas las acogió Prorumpiendo en sonora carcajada Volviose Pablo al instante y a tres pasos de distancia Vio que cierto caballero con agrado los miraba El cual después les pregunta la conversación pasada Y Carolina responde con mucha soltura y gracia Mi hermano estaba diciendo que tiene cierta esperanza De ser gran músico pronto y ganar lo que nos falta Pues nuestros padres son pobres y carecen de las cosas necesarias El caballero responde Sin duda tendrá ganancia cuando sepa bien la música y se dedique a enseñarla O llegue a ser con el tiempo director de orquesta o banda Si ya la sabe y tocamos juntitos en nuestra casa Y mi hermano ya compone melodías y sonatas No es posible saber tanto en una edad tan temprana Si usted quiere convencerse Venga usted a nuestra casa Iré sin falta esta noche Así el diálogo acaba Y aquel señor cariñoso de los niños se separa Estos sin perder tiempo a su domicilio marchan Y refieren a sus padres la escena ya mencionada No pasaron muchas horas cuando entraron en la casa Grandes hombres que traían unas cestas bien colmadas De exquisitos comestibles Regalo que allí mandaba aquel señor tan amable Que en el bosque se encontraran Llegó la noche Cumplióse la formal promesa dada Más Qué sorpresa tan grande Qué visita Quién pensara Era Francisco I El emperador de la Austria Que en la población aquella A la sazón se encontraba Oyó el regio visitante Atónito La sonata que Pablo más Mozart compuso Magistralmente tocada Era verdad Los hermanos el piano dominaban Y Pablo ya componía Como aseguró su hermana El emperador admira La actitud extraordinaria de los niños Y resuelve protegerlos sin tardanza Poco después Encontramos en la misma corte de Austria A estos hermanos Llamados por el protector monarca Dando admirables conciertos en palacio Donde alcanzan la estimación Y el aplauso de la gente cortesana Tal vez sabrán mis lectores Visto en pinturas o láminas Representado el suceso Que este romance relata Aquella buena familia Vio su suerte mejorada Pues el padre con los niños Tuvieron pingües ganancias Dando admirables conciertos En regias y ricas casas Pero debe recordarse Del joven en alabanza Que además de ser gran músico Tuvo convicción cristiana Y aquella oración que hizo En el bosque con su hermana Es un ejemplo admirable De oraciones otorgadas Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!